Nos encantan las películas románticas, pero puede que no tanto como ser testigos en la vida real y una auténtica historia de amor. O por lo menos así quisieran muchos que fuera la de Jennifer Aniston y Brad Pitt. Esta fue una de las parejas más admiradas en la industria en la década del 2000 y aunque su matrimonio terminó en 2005, muchos de sus seguidores nunca perdieron la esperanza de que Brad y Jen volvieran a estar juntos. Así, tras varias apariciones en los saga Wars en las que cada una de estas queridas estrellas asistió con su respectiva pareja del momento y tras 15 años de su propio divorcio, este dúo finalmente fue visto junto públicamente en lo que representó uno de los momentos más comentados de la edición número 26 de los premios. Todo comenzaba con la estrella de Once Upon a Time in Hollywood subiendo a la tarima para recoger su estatuilla como mejor actor de reparto y donde pronunció un discurso repleto de chistes. Tengo que agregar esto a mi perfil de Tinder. Quiero agradecer a mis compañeros de reparto, Leo, Margot Robbie, los pies de Margot Robbie, los pies de Marguerite Qualy, los pies de Dakota Fanning. En serio, cuenten, ha separado a más mujeres de sus zapatos que TSA. Seamos honestos, fue una parte difícil, un tipo que se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su esposa. Fue una gran exageración. Quédate con Hola TV.